El presidente de la República, Jimmy Morales, visitó este miércoles las instalaciones del Aedrónomo de Quetzaltenango, en donde fue recibido por las autoridades de este departamento. El mandatario efectuó una reunión de trabajo con el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil y representantes de diversos sectores para abordar el tema del proyecto de restauración. Pero no nos quisimos quedar solamente hasta ahí, de recuperar el Aeropuerto Internacional La Aurora, sino que nos fuimos a Flores Petén e hicimos la recuperación de nuestras instalaciones, se le iluminó, se le pintó, se le limpió, se le chapeó y ahora estamos buscando la posibilidad de poder mejorar las capacidades de ese aeropuerto. Posteriormente inició la planificación de hacer la conectividad y se pensó en dos aeropuertos más, que era Retaluleu, que ya, bendito sea, vivimos, hace algunos meses estuvimos, o hace algunas semanas estuvimos inaugurándolo, o reinaugrándolo, como un aeropuerto de calidad internacional, en donde ya están aterrizando vuelos que vienen de Honduras, de El Salvador, y creo que también tenemos la posibilidad de que vengan desde Nicaragua y nuestros hermanos vecinos de México. Jorge García, presidente de la filial de la Cámara de Comercio de Quetzaltenango, explicó que hace falta trabajar en un 15% de la infraestructura. Inicialmente el aeropuerto solo tendrá una conexión nacional, sin embargo, aseguró que se trabajará para buscar que sea de talla internacional, indicó. En cuanto a los recursos económicos que se invertirán en el proyecto, García señaló que aún no se conoce la cifra, pues será la misma mesa técnica la cual definirá ello. Además, señaló que una parte de los fondos vendrán del gobierno y otra parte del sector empresarial. Asimismo, se tiene previsto inaugurar el aeropuerto el 10 de septiembre de este año. Para DCATV informó Noé Pérez.